Maestro, ¿cómo examino las ilusiones? Porque estoy más perdido que Adán en el Día de las Madres, su gracias. A ti, querido amigo Carlos Mario, vamos a ver, primero, ¿qué significa la palabra examinar? ¿Qué quiere decir? Implica cuestionar, implica investigar, implica analizar, contraponer también. Las ilusiones se examinan de acuerdo al curso de milagros para poder determinar si son verdaderas. Ahora, si supiéramos que son ilusiones, si lo supiéramos y tuviéramos la seguridad de que son ilusiones, por definición ya no se examinarían. Lo que tú ya sabes que no existe, pues simplemente no lo examinas como realidad, simplemente como puro entretenimiento. Cuando examinas, llegas a conclusiones. Pero cuando no sabes que algo es una ilusión, tienes que examinarlo para poder determinar si es o no verdadero. Y el curso de milagros te da ciertas propuestas, te da algunos puntos con los cuales tú puedes hacer la examinación. Esto lo puedes encontrar en un tema que se llama dinámica del ego. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está, la dinámica del ego. Esta dinámica del ego que viene en el capítulo número 11, es uno de los pasos interesantes para poder examinar nuestras ilusiones. De hecho, lo primero que nos dice es, nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedentrado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Muy bien. Luego dice, mantengamos la calma y vamos a ver desde la verdad. La dinámica del ego, entre comillas, será nuestra lección. Y vamos a ver cómo se desvanece en el momento que la estudiamos. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. El conocimiento es Dios, el conocimiento es el amor, el conocimiento es la paz. Quitar los obstáculos que te impiden experimentar el amor es la curación. Así que en este sentido podemos igualar el propósito del curso de milagros de manera general con esta afirmación particular. Si el curso de milagros tiene objetivo de despejar obstáculos para experimentar el amor, la curación es el acto de despejar esos obstáculos y que podamos experimentar amor. Pero para que puedas quitar un obstáculo tienes que examinarlo. ¿Qué es ese obstáculo? Ahora, ¿de qué otra manera puede disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No protejas las ilusiones. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿En qué momento yo las protejo? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegue su realidad. Así que lo primero que nos dice aquí es, el miedo se puede desvanecer negando su realidad. No es verdad que el miedo exista, pero puede que yo tenga una experiencia de miedo. Sin embargo, de acuerdo a esta visión, puede desvanecer cualquier tipo de efecto del miedo si niego que el miedo existe. El siguiente paso es reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte nunca ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar el miedo, pues no puede ser visto. Listo. Aquí tenemos, querido Carlos Mario, un ejemplo de cómo se examinan las ilusiones haciéndolo desde la base del miedo. Si vemos que para el curso de milagros el miedo es una ilusión, y tú te acabas de enterar el día de hoy que el miedo es una ilusión, lo más seguro es que esto sea interesante al principio, porque representaría para ti algo distinto de lo que tú habías pensado. Considerabas que el miedo era una realidad porque lo sentías. Ahora el curso te dice, quizá tengamos que examinar eso. El miedo, desde esta visión, produce un estado que es fragmentado, que te separa de los demás. Pero tal vez no hemos querido examinar y ver al miedo porque pensamos que nos puede dañar. Así que lo que hace el curso de milagros allí es decirte esto. Lo que estarás viendo es la fuente del miedo. El miedo tiene una fuente. Y estarás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta de que tiene efectos que se pueden desvanecer con quien niegue su realidad. Así que tengo que ir a la fuente del miedo. ¿De dónde viene esta fuente? No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión. Y aquí tenemos otro punto dentro de la examinación. Cuando las cosas son muy claras, no puede haber confusión. Si es claro, como decíamos hace un momento, que tú eres el hijo de Dios, pues no podrías confundirte cuando alguien te diga que eres un hijo de la guayaba y de la tostada. O eres hijo de Dios o no lo tienes claro. Pero cuando lo tenemos claro, ya ni siquiera hay aspectos de miedo ni de ira. Por eso cuando se mira la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. Así que aquí hay otro aspecto interesante. En el tema de la dinámica, cuando hablamos de la dinámica del ego, entenderíamos por un lado que la palabra dinámica implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene poder de hacer algo. Así que aquí se nos plantea un punto interesante. ¿El ego tiene poder para algo? Muchas personas piensan que sí. Pero luego llega el curso y te plantea otra cosa. Y si tú le dieras poder al ego para que haga algo, en realidad el ego no hace nada por sí mismo, sino que tú le estás dando ese poder. Tú se lo das. El ego no lo tiene. Quizás solamente es una ilusión creer que el ego puede hacer algo, no puede hacer nada. Sino más bien, nosotros le estamos diciendo que lo haga. Así que quizás el poder no vendría directamente del ego. Es decir, examinar al ego con su dinámica implica cuestionar si todo lo que sabemos del ego realmente es verdad. Y uno de los puntos es la dinámica. ¿Puede el ego hacer algo realmente? ¿Hay algo que el ego pueda hacer? Muchos estudiantes dicen, pues el ego me enferma, el ego hace que me enoje. El ego hizo que el otro día le di una patada en los kiwis a mi vecino Archibaldo porque me gritó. ¿Pero el ego puede hacer algo realmente? El curso te dice lo siguiente. La verdad es muy simple. Plantea esto el curso de milagros para cuestionar la dinámica del ego. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Dios no tiene poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Y aquí está la base de la examinación de todas las ilusiones. La fuente del ego. El ego no puede hacer nada porque no es heredero del poder de Dios. Si lo fuera, tendría que haber sido creado por Dios. El hijo de Dios sí tiene poder de Dios, pero el ego no es hijo de Dios. Por lo tanto, no tiene poder para nada. Lo que no procede de Dios no tiene el poder de hacer nada. Así que aquí es donde nos podemos poner a examinar la siguiente pregunta, queridos amigos. ¿Por qué seguimos creyendo que nuestros egos tienen el poder de dañarnos? ¿Por qué estamos engañados? Porque no hemos examinado si el ego tiene poder. Examinar es cuestionar si todo lo que decimos tiene sentido. Cuestionar. Cuando aquí estamos confundiendo a los estudiantes del curso de milagros, lo que yo estoy proponiendo es la examinación de las ideas que tienes. Hace un momento decía nuestro querido amigo, yo soy igual a Dios. O alguien podría decir, yo soy igual a Dios. Tenemos que examinar esa idea. ¿Es verdad que tú eres igual a Dios? ¿Que tú eres Dios? ¿Es eso lo que dice tal vez la lección 183 o lo dice? Eso es examinar. Examinar, querido amigo, es un cuestionamiento. Examina las ilusiones cuando cuestionas si verdaderamente te pueden amenazar. ¿Es verdad que te pueden amenazar las ilusiones? Y para eso todo el curso de milagros con todos los ejercicios son la clave. Cada ejercicio examina ilusiones. Hace un momento hablé de la lección 48. No hay nada que temer. Y en ese momento llega a tu mente, ¿cómo que no hay nada que temer? Claro que sí. Va a llegar Dios y me va a dar un latigazo en las nalguitas a mí. A mí. Yo que le estoy dando latigazos a Dios en las nalguitas, de pronto va a llegar Dios y lo va a hacer conmigo. Y va a hacer que yo me enferme o que haya una guerra o que el mundo se vaya por el caño. Así que hay que examinar esa creencia. A vermos. Examinemos tu creencia de que Dios cobrará venganza por tu blasfemia. Vamos a analizarla. Vamos a cuestionar. ¿Es verdad que Dios podría comportarse como tú piensas? ¿Es verdad que Dios dejó de amarte? ¿Es verdad que Dios te odia? ¿Es verdad que Dios te expulsó del paraíso del amor y de la paz? ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? Porque si no, si no es verdad, si no tiene algún tipo de encaje con lo que representa el amor de un ser o de un creador como Dios, ¿por qué tienes miedo? Y es justo lo que la lección 48 te cuestiona. No hay nada que temer. La idea de hoy afirma un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, pero las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. Así que esto, querido amigo, ya está examinando la ilusión de que eres fuerte por ti mismo. Cuando tienes miedo, es porque quieres hacer las cosas contigo mismo nada más. Eso es una ilusión, creer que tu fortaleza proviene de la suma de habilidades, capacidades corporales o intelectuales. Eso no te hace fuerte. De acuerdo al curso de milagros, es una ilusión creer que tienes que estar lo mejor capacitado para poderle hacer frente al mundo. Y que a eso le llamemos fuerza. O sea, examinemos la ilusión de la fuerza en este mundo. ¿A qué le llama ser fuerte? Ah, pues le llamo a tener un cuerpo joven. Le llamo a tener dinero. Le llamo a tener poder político. Le llamo, etc. ¿A eso le llamas fortaleza? Bueno, le llamo también fortaleza a tener una casa que tenga protección por todos lados para que no se me metan los ladrones. ¿Eso es ser fuerte? Eso es lo que el curso de milagros examinaría. ¿Con eso tú eres fuerte? Si es así, ¿por qué sigues con miedo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes cuerpo? ¿Tienes gente que te cubre? ¿Por qué sigues con miedo? ¿Por qué muchos políticos, artistas, actores, teniendo sus guaruras, su séquito de seguridad privada, ¿por qué todavía siguen con miedo? Tal vez, porque no depende de las cosas externas ese miedo, sino de un pensamiento. Pero además de todo esto, quizá no son fuertes. Una persona grande, grande, un día se me para frente a mí y me empieza a gritar. ¡Te voy a destruir, desgraciado infeliz! Y bueno, yo la verdad estoy muy chaparro. Yo mido más o menos un metro con 63 centímetros. Estoy bien chaparro. Chaparro, gordo y prieto. Así estoy. Y el otro era un señorón de un metro con 90 con un cuerpo de gimnasio, con unas manotas que le haces así y me tira. A los ojos del mundo, la creencia de fortaleza está en tamaño y musculatura. Pero realmente eso es lo que nos hace fuertes. Ese es el cuestionamiento que hace el curso de milagros. Y te diría, tal vez esa persona que está gritando, que esté muy grandota, con su mano te pueda tirar, tiene miedo. Y si tiene miedo, no es fuerte. Si tienes miedo, no eres fuerte. Se te caen los calzones cuando en ese momento te das cuenta que la fortaleza no depende de un cuerpo ni de una protección física, sino de un aspecto mental. Por eso es que una vez que examinamos esto, vemos que la fortaleza depende de Dios, como la lección 47 nos dice. Dios es la fortaleza en la que confío. Porque si solamente confío en mis propias fuerzas, entonces tengo razones para sentirme aprensivo, ansioso y atemorizado. Así que, ¿qué puedo predecir o qué puedo controlar? ¿Qué hay en mí con lo que pueda contar? ¿Con qué me podría capacitar para ser consciente de todos los problemas que se me pueden presentar? Por ti mismo no puedes hacer nada. Y este ti mismo es lo que el curso de milagros le llama ego. O sea, con tu ego no puedes hacer nada, pero con la fortaleza de Dios puedes mantenerte en paz. Así que para ir concluyendo, querido amigo, porque sería básicamente llevarte al estudio de lección por lección para que puedas examinar las ilusiones. Para concluir, las 365 te están ayudando a examinar todas las ilusiones que tienes. Cuando tú me preguntas, ¿cómo examino las ilusiones? La respuesta rápida es, estudia curso de milagros. Ah, pues estoy estudiando curso de milagros. Cada lección es para examinar ilusiones. O sea, no es un tema independiente del curso, es un tema incluido en el curso de milagros. Con esto, dime querido Carlos Mario, ¿tú qué opinas? ¿Eres fuerte por lo que sabes o eres fuerte por confiar en Dios? Déjamelo aquí en los comentarios.